Yo soy de familia, no la tengo que escuchar Yo capo con los capos y yo soy la mama Yo sectoreto sólo con quien puede confiar No te vale, no aguacate la vuelta Pedí un trago, sell labosi Yo pedí. Pero panalo el savior Pedí un trago Perdié una tarta Yo pedí un tra... She got hips, I got a grip for her I like abs, don't need to have more I knew it's sweet, I like that Ni un amigo nuevo, ni un amigo Chichi Bacala Cosas de familia no las tienen que escuchar Yo capo con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con grupo de confiar Yo me pedí un trago y ella la voz Abusa siempre que soy conmigo Yo pedí un trago Yo pedí un trago She got hips, I got a grip for her A lot of abs, don't need to have more I knew it's sweet, I like that Ni un amigo nuevo, ni un amigo Chichi Bacala Chichi Bacala Chichi Bacala Chichi Bacala